Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy tengo algo curioso, algo que me pasó, digamos que a unas horas de iniciar el Whatever Tomorrow Show. La primera vez que un producto, digamos que un universo de internet, pasaba a un escenario en vivo, fue esa ocasión. Esta primera generación de youtubers que dimos el paso de enfrente para hacer un espectáculo, para hacer un show, para hacer un performance. Se llamó el Whatever Tomorrow Show y dio gira por toda la república, alrededor de 88 presentaciones. Y la frase del show debe continuar, estuvo más presente que nunca, a unas horas de debutar en eso. Era curioso porque yo estaba terminando mi programa de televisión, el último en el que estuve que era Famosos en Jaque. Y al mismo tiempo que dejaba de salir Famosos en Jaque, empezaba a incrementarse el ritmo de los ensayos del Whatever Tomorrow Show. Y se empezaba a acercar la fecha de inicio del debut y del inicio de la gira. Eso se los digo como dato extra porque ya estaba como súper inmerso en esta parte de internet. Y yo vivía en la Condesa, en un lugar súper tranquilito, ahí arriba del Don Quintín, que ahora ya es otro antro, ¿no? Allí en Tamaulipas, en Tamaulipas, casi esquina con Juan Escutia, un antro. Por ahí trabajaba en una productora, entonces conseguí un departamento por ahí para rentar. Tenía poco de casado, acababa de nacer Luca. Los que son del DF lo saben, los que no, en la Condesa es un desmadre para estacionarse. No, o sea, ese edificio, la parte del estacionamiento es la parte donde los dueños, pues bien chingones, le rentaron al antro para instalarse. Entonces, pues no teníamos estacionamiento y teníamos que buscar estacionamiento por toda la Condesa a ver en dónde había un espacio, un huequito. Como yo ya tenía a mi bebé y tenía a Dana, lo que hacíamos muchas veces es que los dejaba en la puerta de la casa del departamento. Dana se bajaba con Luca en ese momento bebé y yo me ponía a dar vueltas a ver a qué hora encontraba estacionamiento. Eso hice, era un viernes. Yo había salido del trabajo, dejé a Dana y a Luca en el departamento y empecé a buscar estacionamiento. Voy a Tamaulipas, doy la vuelta, digamos que le doy la vuelta como si fuera en una U invertida, en Parral. Y cuando voy a cruzar Fernando Montes de Oca, pues hago alto total. Según yo no venía nadie en ese segundo. Le empiezo a avanzar y a la mitad de la calle, o sea, no fue por poquito, wey. No, a la mitad de la calle, nada más de repente escucho el motor de un mini Cooper. Que viene el wey hecho la madre directamente a mí, pero o sea, no me pegó de lado y no me pegó así como que sin querer o que le falló por poquito. O que se haya escuchado la llanta de cómo frenó. El pendejo me dejó ir la nave justo en medio de las dos puertas, wey. Entonces yo estaba avanzando así, de repente nada más escucho el motor, volteo y como película, wey. Me sentí así en película de Gary Rich, como que la reacción fue protegerme. Me mete el madrazo justo en medio de las dos puertas, en una de las partes más fuertes del carro. Me da el madrazo y ¡fum! O sea, del madrazo me avienta y quedo así como si fuera yo en el sentido contrario, ¿no vas de cuenta? Y se queda así. Y el hijo de su puta madre, me queda así de, no mames, está loco este wey, qué pedo. Y el imbécil, la reacción que tuvo, en lugar de pararse a ver qué estaba pasando o lo que sea, se da vuelta a la derecha, o sea, en sentido contrario, a Parral. Les estoy hablando que es un viernes. Esta parte no está tan transitada, pero en la otra calle que es Michoacán, se hace un desmadre porque hay un buen de restaurantes. Entonces el idiota se da vuelta en sentido contrario y le acelera con todo. Y entonces yo así, como que me trato de desantontar. Y del madrazo, pues quién sabe qué le pasó al motor. Entonces le empiezo a dar marcha y como que no avanza, y lo hice revivir. Y entonces yo también me meto en sentido contrario a perseguir al pendejo. La persecución duró una calle porque justamente en la esquina ya estaba hecho el desmadre de la gente que estaba subiéndose y bajándose para irse al restaurante, para bajarse de un antro a otro, etcétera, etcétera, al bar. Y voy y dije, puta, tenía unas ganas de chocarlo por atrás, pero ya te conviertes en un animal o en un capítulo de mal como el del medio. El punto es que me freno, me bajo y para mi sorpresa, adivinen quién iba manejando. Carlos Sarina, no. Para mi sorpresa, que no es sorpresa, es sarcasmo. Un valet parking, cabrón. En un mini cooper del año que el idiota estaba manejando como su puta madre. Perdón por tanto francés. Van a decir, oh, si te salió el escorpión. Pero si me encabrón, me enoja todavía nada más de acordarme. Y entonces le empiezo a gritar así súper enojado de las veces que más prendido me he puesto. ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate! Y el güey así, no, no, no. Y le empiezo a meter madrazos leve, para no destruir el carro, en el vidrio, ¿no? ¡Bájate, güey! El pinche idiota del valet me dice, tranquilo, tranquilo, qué pendejo. O sea, lo que me dijera, ¿no? Nada más porque me contuve, porque si no pierdes la ventaja. Este anecdotario, aparte del chisme cachetón, es para que aprendan qué hacer y qué no hacer. En primer lugar, él me pegó, ¿no? Y él está huyendo de la zona del impacto. O sea, él tiene la culpa, güey. Si yo le meto una madriza, yo pierdo mi ventaja totalmente. Finalmente, gracias a Dios, lo único que había que lamentar era el súper chingadazo que tenía en mi carro. Y pues que no tenía otro medio de transporte. Pero fuera de ahí, físicamente, no me pasó gran cosa. Me dolía la cabeza o algo. Algo súper leve, güey. O sea, lo que les diga va a ser exagerado. Porque la verdad, entre que ya fue hace muchos años, ¿cuántos años fue? Hace como ocho años. Entre que ya pasó mucho tiempo y que yo en ese momento tenía la adrenalina súper arriba, pues no sentía nada, ¿no? Entonces, no reaccionen mal, muchachos, porque pierden su ventaja, ¿no? Y entonces ya se meten en otros pedos. Se bajó el güey y le dije, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Estás loco o qué? No, no, es que no te vi. ¿Cómo que no me viste, idiota? Si me pegaste en medio de las dos puertas y después te das a la fuga en sentido contrario. No me digas que no me viste. No, 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 es que... Y bueno, mis amigos Valet Parkings, que a veces topo en La Condesa, que ahora me saludan muy bien y piden la foto y todo. Pues bueno, en ese momento, pues obviamente cuando se trata de pagar, tiene ahí como su especie de organización. Llegan sus compañeros y llega como su jefe. Y entonces dije, puta, es que esto se puede poner como rudo. Yo estaba solo en ese segundo y la reacción fue, güey, güey, le voy a marcar a mi hermano a ver dónde anda. El güey quién sabe dónde andaba, que no estaba cerca. Además de que ya era güey, era tu morro en ese momento, entonces así iba a distraer todo el pedo, ¿no? De lo que realmente necesitábamos. Y entonces le dije, güey, a ver si puedes venir, bla, 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 le habla a mi papá, que ya saben que mi papá es abogado. Le dije, papá, acaba de pasar esto. Y entonces ya dije, güey, a ver, mi oficina está aquí cerquita. Y en ese momento acaba de conocer, tenía poco tiempo de brothers con un compadre que ahora se ha convertido en uno de mis mejores amigos que está detrás de esta pinche cámara. Se llama Leonel y le habla a Leonel, que en ese momento se los digo, teníamos poco de conocernos. Pero tengo entendido que en ese momento se encontraba en una plática cultural leyendo un libro en una biblioteca a las 10 de la noche en La Condesa. Y coincidió. Leonel, güey, me acaban de dar un madrazo, güey. Aquí estoy. Ay, güey, yo estoy aquí en la biblioteca. Escupió el agua el pendejo. Me dice, güey, estoy aquí en el bar que está acá en la esquina. Voy para allá, güey, y llevo en dos segundos, güey, pues literal, estabas caminando, ¿no? Por suerte estaba ahí su esposa. Y entonces ya llega Leonel y ya me hizo esquina, ¿no? Como para hacer bolita. Porque los hijos de su puta madre, perdón por mi francés de nueva cuenta, de los valet parkings, le dijo al güey, a ver, tú ahorita que llegue el seguro, el jefe, niegas todo. Hijo de tu... Y yo se lo escuché y le dije, güey, eres un puto cabrón. O sea, acepta lo que estás haciendo, ve lo que hiciste, tal, 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 tal. Para no hacerles el cuento largo. El güey negó todo. Dijo que no me vio, dijo que no tuvo la culpa. Una gran cantidad de estupideces. Para hacerles la noche más, este, cortita, me la pasé toda la noche entre juzgados cívicos y ministerios públicos. Primero, un choque lo atiende el juez cívico. No es un delito chocargo. Es una pendejada, pero no es un delito. Ya sea que choques entre particulares o que le des en la madre a algo de la ciudad o que haya chocado, etcétera, etcétera. Nadie salió como herido en ese momento, entonces iba a un juzgado cívico. Y entonces el juzgado, pues ya le platicamos cada quien cómo estuvo las cosas. Y bueno, el idiota, si a ustedes les toca estar del lado del güey que pega, no la caguen más, güey. También que le sirva de lección esto. Ya la regó, ya me dio un madrazo. Pero van a ver cómo se le complicó las cosas a este brother que al final del día, por la ley estúpida que tenemos en México, pudo haber salido bien librado en dos segundos. Pero el imbécil se dio a la fuga. Y entonces eso hizo que en el juzgado cívico, cuando yo le estaba explicando al juez y él también su versión, y terminamos diciendo que el güey se dio a la fuga y los policías estaban ahí corroborando que era la versión real y que se había metido en sentido contrario, etcétera, etcétera. Pues en ese momento se convirtió en un delito que atiende el Ministerio Público. Que ahí sí, no nada más es estar en los separos o una multa, sino ahí es cárcel, cabrón. Porque el idiota pudo haber causado lesiones, pudo haberme matado, pudo haberme hecho lo que sea y darse a la fuga. Eso se convierte ya en otra tipificación de la ley. Entonces nos pasaron a un Ministerio Público y teníamos que ir con ellos. Entonces les digo que es un desmadre. Y terminamos ahí en un MP cerquita de la Condesa, cerquita como de la Roma. Y al final del día terminaron a este güey encerrándolo por pasado de pendejo, ¿no? Lo encerraron, no porque me haya pegado, sino porque se dio la fuga y se metió en sentido contrario. Mientras tanto, lo que pasó, mientras este güey estaba encerrado y, mágicamente, ya cuando estaba encerrado empezó a chillar y empezó a pedirme perdón. Perdón, la cagué, es que ahora sí la cagaste, cabrón. Primero dijiste que no tuviste la culpa, que no me viste, etcétera, etcétera. Yo tengo una tele, te regalo mi tele si quieres. Güey, me enoja porque sí, seguramente este vato no le iba tan bien para trabajar de ballet parking. A mí tampoco, déjenme decirles que me iba tan bien porque, como se los he dicho, estaba en la televisora y ahí no pagan tan chido. Estaba apenas haciendo como esta carrera como en YouTube tratando de afianzarme. Acababa de tener un hijo, tenía un Clio y nada más. Entonces me iba a quedar sin carro también. O sea, las consecuencias son muchas y cada quien tiene sus pedos. Y le digo, güey, ¿yo pa' qué quiero una tele, cabrón, no? La tele no me va a subir y voy a subir a mi hijo y a mi esposa para ir a donde tengamos que ir, brother, ¿no? En lo que ese güey estaba encerrado, nos fuimos con los ajustadores de los seguros, tanto del seguro del ballet parking como de mi seguro. Paréntesis, ¿no? El idiota, por hacerle caso a su jefe, ya cuando estaba en el MP, pum, desapareció el güey. Dijo, estúpido, güey, yo le voy a pagar al Mini Cooper si tiene alguna cosa. Queda a ti que te chupe la vaca, me vale madre. Y lo dejó, güey. Entonces, para que se den cuenta también las condiciones de trabajo en las que están, muchachos. El punto es que va el ajustador de mi seguro y el ajustador del seguro del ballet parking, de la empresa. Y adivinen qué, a pesar de que yo iba así como a 5 kilómetros por hora, el otro idiota iba por lo menos a 50 kilómetros por hora. ¡Que él me pega! Porque aquí en México es muy común que hay una como ley no escrita, está tallada en piedra, que dice que el que pega paga. Pues esa ley que se dice a veces que está tallada en piedra, pues no es de a de veras. Porque resulta que regresamos al, digamos, punto de percance de los ajustadores. Y literal, no les exagero, la calle donde iba circulando el Mini Cooper era 2 centímetros más ancha que la calle donde venía circulando yo. Entonces, no me tenía que pagar. Así de sencillo. O sea, tú puedes ir hasta tu puta madre, güey, acelerando por alguna calle y te llevas a un cristiano entre las patas. Y no hay problema, güey, porque tu calle es más ancha. Entonces tienes prioridad. Esa es la lógica a veces de la ley aquí en México, por lo menos. ¡Qué bonito, ¿no? Así que cada quien se quedó con su golpe. Este güey lo único que se llevó fue una mala noche y espero que una gran lección. Que no tuvo que pagar nada, pues ya como se los estaba diciendo, pues no se trataba tampoco de madrearle la vida al pendejo. La parte buena es que yo acabo de dejar a Dana y a Luca así 5 minutos antes. Está muy cabrón. O sea, si hubieran estado ellos atrás, era un bebé. Hubiera estado bien pinche. Entonces fíjense bien cuando manejan, por favor. Porque no solamente es darte en la madre a ti o algo físico como es un auto, sino por una tontería tuya puede tener una consecuencia fatal, güey, llevándote la vida de alguien más, provocándole un accidente, dejándolo lisiado, etcétera, etcétera, etcétera. Sé responsable. Este güey no estaba tomado, simplemente era un idiota. Que en su vida se había subido a un Mini Cooper y quiso pisarles a Broso, ¿no? O que tenía que llegar rápido porque si no se enojaba a su jefe. No sé, güey. Estuve la fregada de esa experiencia, pero bueno, aprendes, ¿no? Y yo al siguiente día, ya eran, no sé, las 10 de la mañana del sábado. Y adivinen que esa tarde tenía que estar ya en el teatro, en el Wherever Tomorrow Show, porque era la primera vez que íbamos a presentar el show con el público, con prensa. Yo haciendo el personaje del escorpión dorado y haciendo otro personaje. Si ustedes vieron el Wherever Tomorrow Show, ¿se acuerdan que los mexmen peleaban contra un tipo así imponente, súper musculoso, mamados y unas piernas, un bulto? Ese era yo, yo interpretaba a ese güey. Y además bailaba tango y con el otro personaje daba como unas machincuepas ahí y demás. Tenía que tener toda esa energía y el show debe de continuar. Tuve que inyectarle adrenalina y como toda la actitud para dar un gran show, para que ustedes se fueran contentos, para que ese lleno total, ese sold out que hicimos en aquella ocasión y en las 80 siguientes, pues valiera la pena. Así que así son las cosas, muchachos. Espero que les haya servido un poquito si ustedes se ven involucrados lamentablemente en alguno de estos percances o si tienen algún otro tipo de problemas de este sentido y tienen que cumplir con otro compromiso, dejen de tirarse al piso y pónganse a trabajar, güey, porque así es. Porque es muy real lo que les dije al principio, el show debe de continuar. Si tienes una responsabilidad, si gente depende de ti en algún sentido, para que tú seas parte de un equipo, para que tú hagas algo, no los puedes dejar tirados ahí, después te recuperarás, después llorarás, dormirás las horas que hayas perdido, pero en ese momento tienes que cumplir. Yo soy Alex Montiel, ya me voy, por favor comenten qué les parece. ¿Alguna vez has estado en este tipo de circunstancias? ¿En algún accidente automovilístico? ¿O en alguna cosa que no tenías prevista mucho antes de un compromiso importante? Por favor, coméntalo. Y nos vemos la semana que entra el próximo miércoles aquí en La Lata con otro nuevo anecdotario. ¿Vas en la chido? Nos vemos en el cine. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!